Aquí se ha dicho que yo soy de ACM Canal 54, Torreón, Coahuila, que nos manda Morena, que nos mandan los comités estatales. Yo solamente quiero aclarar por mi parte que no pertenezco a ninguna organización, que vengo con mis gastos propios, que no percibo ninguna prestación de presidencia, que trabajo bajo mi propia responsabilidad y con mi propio esfuerzo. Creo que también debe ser respetado, porque se debe hablar con verdad. Señor Presidente, en esta mañana le saludo y pregunto, está en vogue el tema Medina Mora, el ministro. No es el primero que renuncia, en el 93 hay un antecedente. No es sencillo la renuncia de Eduardo Medina Mora, pero está sujeto a una investigación. En el 93 pasó algo similar con un ministro, que incluso terminó sus días en prisión y luego en su casa en prisión domiciliaria. La pregunta sobre el tema es concreta. A pesar de estar acusado de proteger a un empresario violado, aquel ministro, y de la investigación que lleva la UIF con Medina Mora, ya se habla de que no pierda sus saberes económicos, es decir, sus emolumentos, sus percepciones. Y la sociedad pregunta, pues, estoy en el capítulo cuarto del capítulo del artículo 94. ¿Usted considera que hay… porque luego no pierden su respetabilidad, señor presidente. Luego también tampoco pierden el salario. No sería necesario revisar las leyes para que no haya ambigüedades, por el punto de referencia que doy al 93, de un ministro que ya renunció y que nunca perdió su salario, que no son tampoco cualquier cosa. Son de los burócratas dorados, machuchones, presidentes, de los que ganan mucho. Y en ese mismo contexto preguntarle, ahora aparece el señor Diego Fernández de Ceballos, dice que todos debemos pagar impuestos. Bueno, yo pago impuestos desde siempre, pero él dice que ya no debe. Y entonces el juego de los 990 millones, digo, de los 245 millones de impuestos del rancho, allá en Querétaro, en el municipio de Colón, pareciera pues que hay una serie de circo mediático, político, porque ya sale también a los adversarios de la Cuarta Transformación, Partido de Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, para decir que usted no nombre a un ministro carnal. Como si no conociéramos el pueblo mexicano, al menos, cómo se elegían antes y cuál era el procedimiento de elegir ministros, cómo se ha hecho esta vez. Sólo que parece que no les gusta que lo elija el titular del Ejecutivo y sin embargo le corresponde, porque así lo marca la ley, enviar la terna. Preguntarle sobre estos dos temas, así rápidamente, presidente, su opinión, señor. Sí, mire, no sé, cuando hay una renuncia, en este caso, creo que hoy el Senado va a resolver sobre este asunto, en definitiva. Pienso que ya no se puede estar recibiendo un sueldo y no creo tampoco que se equipare a cuando un ministro termina su función, pasa a retiro, que sí tiene una pensión autorizada. Creo que este no es el caso, pero hay que verlo legalmente. Acerca del pago de impuestos, pues todos estamos obligados a pagar impuestos impuestos y ya se ha ido avanzando en este propósito, porque no se va a permitir que haya privilegios fiscales. Anteriormente se hacían acuerdos arriba para condonar impuestos a los influyentes. Habían mecanismos legales, la llamada consolidación fiscal, por ejemplo, en donde una empresa importante también era dueña de otra o de varias empresas menores. Entonces, se distribuía la utilidad en la empresa importante y en las otras que eran virtuales prácticamente, fachadas. Y como se distribuían las utilidades entre todas, el resultado era de que no había ganancias y a veces hasta pérdidas. Y por lo mismo no se pagaba impuestos. Este fue un mecanismo creado desde el presidente Echeverría, porque es interesante, ¿no? Se habla de la confrontación de empresarios con el gobierno de Luis Echeverría. Pero ahí surgió, en ese sexenio, la consolidación fiscal. Y la apariencia es otra, de que hubo confrontación permanente. Sin embargo, en ese sexenio es que se inicia este procedimiento, este mecanismo para dar trato preferencial a los llamados grandes contribuyentes y eso se mantiene durante todo el periodo neoliberal. Más mecanismos como la condonación de impuestos y, últimamente, mecanismos francamente violatorios de la Constitución, de las leyes, mecanismos fraudulentos como la facturación falsa, que eso se pone de moda hace 10 años y empiezan a haber despachos protegidos por el poder para falsificar facturas y no sólo no pagar impuestos, no sólo llevar a cabo evasiones en el pago de impuestos, sino hasta para cobrarle o sacarle dinero a Hacienda. Delincuentes de cuello blanco Entonces, todo eso se está revisando y yo celebro que hay aceptación por parte del pueblo en que se terminen con todas esas prácticas, que no es posible que toda la carga en el pago de impuestos la lleven los trabajadores, la clase media, la población en general y que existan grupos privilegiados.